Gracias. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera, aunque no me arrepiento de andar sincera por las dudas del tiempo. Que aprendo y miento si digo que no lo siento, quisiera ser de otra manera, de otra manera, y de otra manera. Ando más fuera que adentro, ando más fuera que adentro, ando más fuera que adentro, y aunque adentro afuera entiendo quién soy en lo que observo. Si el reflejo lo siento dentro y así distierno quién soy en lo que veo, en lo que veo, en lo que veo. Quisiera hablar de las piedras, sin ver las lanzaderas, hablar de las monedas, sin ecuaciones ni estrategias, quisiera hablar de armonía, sin oír que hay notas que no atinan, y hablar de las ideas, sin oír ombligos que se pelean, ya quisiera hablar de paz, sin saber que detrás se trama la guerra, quisiera hablar de un valor, sin aludio lo vio de la población, ya quisiera yo hablar de un mundo diferente, para ser así, de otra manera. No soy quien quisiera, no soy quien quisiera, no soy quien quisiera, aunque no entiendo ser de otra manera, viendo lo que me rodea, dando más fuera que dentro, y aunque adentro afuera ardo, ¿quién soy en lo que observo? No soy indiferente, no soy indiferente, no soy indiferente, al que me toca y miento, si me aprendo el cuento, donde soy lo primero. Soy quien soy, para cambiar quien soy, siendo con los demás, más que un solo yo, más que un solo yo, más que un solo yo. Yo quisiera hablar del agua, sin tener que hablar del gas, ya quisiera hablar de suerte, sin aludir a la conformidad, ya quisiera hablar de amarse, sin amor ni propiedad, ya quisiera hablar de gente, sin aludir al vacío demente, quisiera hablar del perdón, sin carcel ni religión, y hablar de organización, sin cúpulas ni protección, ya quisiera yo, hablar de un mundo diferente, para ser así, de otra manera. y de otra manera. De otra manera. De otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias!